Para todas las madres que ya no están, están en el cielo, con los alegres de Ficuantepo En una tarde muy triste de mayo, me dijo mi madre antes de morir Para que lo reces, te doy mi rosario, para que a la Virgen le reces por mí Frente a un crucifijo, mi madre muy santa, mil veces sus cuentas las acarició Con sus manos blancas, igual que Azucena, que pa' poco llanto el día que murió Yo lloro la ausencia de mi madre buena, y al Señor le pido que descanse en paz Hoy solo recuerdo las cuentas tan negras, del dolor que tiene mi cruel soledad Esto va para todas las madres que ya no están, que Diosito las tenga en su santo reino ¿Dónde estás mamita que no te veo? ¡Como sufro! En una tarde muy triste de mayo, me dijo mi madre antes de morir Para que lo reces, te doy mi rosario, para que a la Virgen le reces por mí Frente a un crucifijo, mi madre muy santa, mil veces sus cuentas las acarició Con sus manos blancas, igual que Azucena, que pa' poco llanto el día que murió Yo lloro la ausencia de mi madre buena, y al Señor le pido que descanse en paz Hoy solo recuerdo las cuentas tan negras, del dolor que tiene mi cruel soledad Y esto es un homenaje a todas las madres que ya no están, con los alegres de Ticuantepre Ticuantepre Uh, uh, uh